muchas veces me decís que os haga recomendaciones lo que os voy a decir es lo que tengo en casa para mis invitados el día de noche buena mira lo primero que voy a poner es un rosado esta vez no voy a ponerse mi dulces un rosado que es de morata de tajuña denominación de origen madrid que es una bomba en boca que está muy bien pero luego pero dura poquito o sea está muy bien para chatear y para los aperitivos bodegas mus después entre silencios es un blanco malvar envejecido en barrica seguro que con este mal visto en un vídeo que he estado haciendo yo la cata en los en las barricas pues esto es lo que le vamos a meter después te va pescado después los entremeses y algo más voy a meter un maceración carbónica de garnacha tintorea de la denominación de origen almanza muy muy bien algo especial si lo dejas parado te da aromas de petit suis y si lo mueves da de cereza esto es una bomba que lo pongo en muchas cartas queda muy bien después ya cuando vamos metiéndonos en carne de armas potentes cepas viejas de jeromín este es tempranillo y chirac pues una bomba está muy muy bien creo que es 2018 que no me acuerdo 2018 bueno una muy buena recomendación cepas viejas de jeromín y después la intrusa que es de aceites y vinos laguna que esté lo que es es tempranillo y graciano es algo novedoso que han sacado este año tiene bastante madera y con esto es lo que vamos a rematar con esto y con otro regalito que un regalito que macho un amiguete lo cual le doy un abrazo un regalito de macho un amiguete es con lo que vamos a nosotros disfrutar en la cena de noche buena ya está o sea más recomendación más sincera que ésta no puede ser porque esto es lo que vamos a consumir nosotros techo de este y de este porque tengo que pedir porque no me queda que decir no lo hemos bebido así que bueno más claro no puede ser ya sabes una cosa más que tengáis un día súper fenomenal